El mercado se desenvuelve tanto propiedades de nuevas como de uso. En las propiedades de uso aproximadamente son más del 80% del mercado, pero como veníamos diciendo que están limitadas porque la gente está sentada en 2, 3, 4, 5% y no quieren poner sus propiedades, no quieren enlistarlas. Entonces el mercado se ha ido creciendo en propiedades nuevas, aproximadamente están cubriendo un 30%. ¿Cómo están? Es Juan Carlos Romero con The Conova International Group, su realtor de confianza en esta ocasión con Elaine en Compartiendo la Visión, hablando de bienes raíces. ¿Te encuentras en una situación donde tienes que tomar una decisión en comprar o vender? Bueno, este es el programa para ti. Nos vemos en Compartiendo la Visión.